Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, me presento, mi nombre es Favo Castro, soy geógrafo de la Universidad del Valle y tengo maestría en Ciencias de la Información Geográfica de la Universidad de Salzburgo, del país de Austria. Llevo más de 16 años trabajando con modelos de distribución de especies como Ranoforium, Massima Entropía, Supermétor Machin, entre otros, con los cuales he podido publicar algunos artículos científicos y publicaciones que las podrán ver en mi Google Escolar. Bueno, todo esto que he aprendido durante casi 7 años lo he querido condensar en un curso que me hubiera gustado a mí haber obtenido cuando comencé en esto de la investigación de identificar el nicho ecológico de las especies tanto de flora y fauna y cómo identificar el impacto del cambio climático sobre estas especies de cara al futuro. Entonces, lo que he hecho, como les decía, es condensar todo este conocimiento que he obtenido durante todos estos años trabajando con estas técnicas en un solo curso, el cual contiene más de 4 horas, 4 horas y media y luego seguiré subiendo más clases de videos donde empezamos desde lo más básico de lo que es R, cómo usar R, cómo usar RStudio, cómo configurar RStudio, conocer los principales objetos de R, lo que es un vector, lo que es una matriz, lo que es un data frame, lo que es una lista, lo que es una cadena de caracteres. Entonces, es un vector porque está concatenado, miremos de qué ese es carácter porque es solamente una cadena de texto sola, que no está separada por comas, y ve que un bajo vector, si es un vector, valga la redundancia. Entonces, no tenemos sobre cómo trabajar con tablas, sobre cómo graficar. Aquí entonces, teme, agrego el título, el tamaño de letra, lo quiero negrita, H, yo espero que se centra a la mitad, igual que el subtítulo, el eje X también, quiero que el eje Y no me quede en eje horizontal, sino que lo quiero vertical. Sobre cómo hacer, cómo hacer uso de la librería T-Diverse para poder trabajar con ciencia de datos, utilizábamos COVID, corchete, y para hacer selección de columnas, el nombre de la columna, o si son varias, pues una C y concatenábamos más de una columna. Ahora lo que hacemos con la librería T-Diverse, y dentro de esa librería está D-Player, es que podemos colocar los nombres, sin necesidad de utilizar comillas, todas las columnas que requerimos. Y luego entonces nos metemos ya con la parte espacial, no sin antes hacer un video, hacer un par de clases sobre la teoría que está detrás de los modelos de distribución de especies, donde nos remitimos a algunos artículos científicos, de los cuales soy autor y de los cuales no soy autor, también para mostrarle varias caras de conocer cuál es la metodología a utilizar, cuál es la metodología a seguir, la parte teórica, algo de teoría, y luego entonces ya sí entramos con ampliamente aplicados. En mi caso yo le apliqué mi tesis de pregrado, en el cual identifiqué cuál es el impacto del cultivo del cambio climático sobre el cultivo de arroz en Colombia, también lo he aplicado en mi día a día laboral, identificando sitios idóneos para cultivar café, cacao y té en diferentes partes del mundo, y allí pueden visualizar un listado de algunos artículos científicos, en los cuales hacen uso de estas técnicas de distribución de especies. Con una sesión en la cual vamos a trabajar con la descarga de datos climáticos de línea base, descarga de datos climáticos del futuro, identificar cuáles, cómo poder descargar presencias de distintas especies, en este caso vamos a hacer un ejercicio con una especie como lo es Agabale Chuguilla, que queda en el país de México, y para esta especie haremos varios modelos de distribución de especies, como lo es Random Forest, Massima Entropia, Supermétor Machin, redes neuronales, todo esto con ayuda de DR y DR Studio, entonces este modelo SDRF es un modelo tipo lista, veremos que es un modelo tipo Random Forest SDM, del paquete de SSDM, y para poder ver la proyección entonces vemos SDRF arroba proyección, para hacer la proyección espacial, tenemos nuestro mapa resultante de Random Forest, y también al final pues haremos los mapas, e identificaremos cuál va a ser el impacto del cambio climático sobre esta especie, con la diferencia futuro menos current, y luego decimos select long light, y solamente me quedo con la diferencia, listo, esto lo hago tanto para el ID, como para Random Forest, uno, le quedo los nombres, MXT y Random Forest, uno de las dos tablas, por lo de y por la, para México, y en especial para San Luis Potosí, también explicaré cómo calcular áreas, y aquí es Projects, aquí le pongamos que es de Terra, listo, ahora entonces, cómo me di cuenta del área de cada píxel, Terra, Res, Random Forest, y ese es el área de cada píxel de metros cuadrados, para poder calcularlo, esto, hay dos métodos distintos para poder calcular, o trabajar con píxeles, o trabajar con los J-Files, cómo identificar las zonas idóneas, y las zonas no idóneas, binarizando el raster resultante, cómo hacer validación cruzada, cómo calcular el AUC, cómo calcular el coeficiente de capa, cómo ilustrar cuál es el porcentaje de importancia, de las distintas variables al modelo, igual a 0.5, H-JOS es ajuste en horizontal, 0.5 es la mitad, es la mitad de los nietos, queda la mitad, listo. También realizamos el transcurso de las clases técnicas de autocorrelación lineal, para poder identificar cuáles son las variables más importantes, o qué están menos correlaciones para nuestro modelo, básicamente es condensar mucho, es condensar todo lo que se debe hacer, o gran parte de lo que se va a hacer con los modelos de distribución de especies, en un solo curso, te invito a que te unas a mi curso, recuerda que yo estaré siempre pendiente a las preguntas y comentarios en la sesión de preguntas, este es mi segundo curso aquí en Udemy, espero lo disfrutes mucho, nos vemos en las clases, chao, chao.